Y bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo se crean las escenas de tus películas favoritas? After Effects es un software tan poderoso que no te imaginas todo lo que podrás lograr con él. Te permitirá crear pantallas verdes, partículas, matte paintings, efectos especiales y todo esto para tus producciones. Y bien, sí, llega a tornarse un tanto complicado en algún punto, pero escribir también lo era. Pero llega el punto en que incluso lo hacen sin siquiera pensarlo. Y After Effects es igual. Llega ese momento en el que de forma imparable empiezan a hacer cosas increíbles. Hace cinco años que nació Sixteen Amphilmes y me he dedicado tiempo completo a crear videos corporativos, comerciales, videoclips musicales, cortometrajes. Y siempre ando buscando el software de edición que sea más eficiente para mí. After Effects ha estado desde el inicio de mi carrera. Y comprendo completamente lo que es abrir un nuevo software y sentirse intimidado por él. Es por eso que este curso fue especialmente diseñado para todas aquellas personas que abren por primera vez este poderoso programa. Y también para quienes quieren reforzar conocimiento y se han decidido a dominarlo. Las clases se empiezan explicando desde lo más básico de cada menú y herramienta. Crearemos nuestros propios proyectos. Dentro de ellos, nuestras composiciones. Hasta crear pequeñas animaciones con fotogramas clave y expresiones. Manejaremos capas en tres dimensiones. Máscara, texto, figuras. Y crearemos una cámara digitalmente para navegar dentro de este espacio. Hablaremos de cómo mejorar el rendimiento del programa en tu computadora. Y al final, cómo exportar tus creaciones. Recuerdo años atrás cuando estaba ahí. Exactamente como lo estás tú. Y lo difícil que era para mí encontrar un tutorial que fuese claro y directo al punto. Y es precisamente por esa razón que hemos creado este curso. Abarca todo lo necesario para que al momento de aprender el programa, te resulte fácil e interesante. No puedo esperar para verte en clase. 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 Gracias por ver el video.